¿Acabas de limpiar tú? Traes la camisa al revés Dicen que la camiseta, dicen que es de mala suerte O sea, si te va el dinero, si te la pones así Dicen en... Un boricua me dijo Un señor de Puerto Rico Con razón se me fue todo No me quedó nada Me quedaron como 30 pesos Aquí estás bien pendejo, pues yo ya Un mil cuatrocientos y algo Pues así pues todo, una zarpilla de cebollas, papas, de todo Pero ya no vas a surtir nada, solo la carne Ya nomás la pura carne ¿Te vas a bañar? Ya bañate pues con agua tibiar y ya bañate porque ya es hora de que te bañen Que se bañen con agua fría, es para que se lo refresque el cerebro Es una terapia Vean el jardín de mi mamá Tiene de todo, un poquito Mi hermana Nancy Ella ha salido mucho aquí en el canal Ella es la que le hizo esta camelina en forma de canastita Ya le hace falta un recorte Vean que bonita Madre como se llama esta flor tan bonita la que tiene aquí Ah pues esta es la dalia Dalia Ahí les puso polvo gede hondo para las plantas porque estaban llegando las hormigas Ella ya acaba de plantar ese aguacate Es aguacate guaje Hay moscas Aquí tiene rosas y margaritas El limón Allá abajo hay muchas papayas que vamos a trasplantar Los limones Y ahí arriba en el limón y en el huamuchil hay una de Chayote Una guía de chayote Y qué chiles de árbol tiene de todos Hasta una planta de árnica Para los que no la conocen esta es la árnica Eso se llama la payasa Este pues es frijol Tomatillo Hierbabuena Cilandro Romero Acá tenemos otro árbol de limón Y otra casa que le rentamos a mi hermano Nomás que nos debe la renta de ¿De cuánto año nos debe la renta Luisa pa? Como de cinco años Y aquí está el aguacate guaje ¿No tiene aguacate? ¿Se está poniendo morado ya? Morado no solo como con unas líneas cafés ¿Pero ya gratis? Sí De arriba abajo pero están altos ¿Eso ya se maduran? ¿Eso ya se maduran? ¿Eso ya se maduran? ¿Eso ya tiene la línea café ya? Mmm Tiene mucho zapa Tiene mucho zapa Sí, sí tiene muchos El año pasado no dio No, hoy sí tiene muchos Ahorita voy a cortar este Lo voy a poner a madurar Vean qué bonito Tenemos limón real Este limón crece bien grande Y aquí está otro árbol de limón Vean los ramitos de limones Y yo en mi casa sufriendo por un limón todo pachiche Vean los aguacatitos Lleno de aguacatitos está Ay Ay, se me cae mi aguacate No sé Pero cuentan que Oh, este es tabaco Creo que esta es planta Oh, no, no, no O sí O no Ahorita le voy a preguntar a mi papá De qué es esta planta Si es la que florea como una campana Dicen que esta es bien venenosa Pero solo si te la dan en un té Alguien que no te quiere Te puede dañar mucho Mira, ahí viene el bebé de mi hermana Lamaco Todo tu cilantro Sí Sí Hola bebé hermoso, precioso El más chulo de todos ¿Verdad que esta es la flor que se hace campana? Sí Que es venenosa Que si esa la cuecen y te la dan en un té Casi te andan matando Te vuelven locos Mejor ni se las enseño Porque después van a querer envenenar a la gente Sí, ahí están saliendo Es una payasita Mira lo que me encontré Un guaje Tiene unos guajotes bien grandotes Ajá Ahorita la envolvemos Ya todavía hay unos bien grandotes El seca todavía más grande Más grande Si mi papá tiene Le digo Sí, sí tiene Dice que el año pasado no amarró ninguno No No le amarraron muchos hilos rojos No le amarré Es que dice que si les amarró hilos rojos Así no se Si hay eclipses no se le cae la flor Se llenó de flor Pero llenicísimo Sí ¿Trabajaste hoy? Sí Sí O de los que cuando tienes un árbol con fruta Tienes que amarrarle los hilos rojos Por si hay eclipse no te le tumbe la flor ¿Te hablas, hijo? ¿Qué es la que sabe? ¿Pues sí? Sí Sí Ahí hay nomás que están allá arriba de la casa Porque lo están portando ya Lo están portando No pasa Los gargates están buenos Solotillos en el segundo mapa Gracias